También hubo actos violentos contra varias ambulancias que brindaban atención. Ante estas acciones, la Cruz Roja Ecuatoriana rechazó a través de su cuenta en Twitter las agresiones de las cuales fueron víctimas durante las últimas horas en contra del personal humanitario que brindaba atención prehospitalaria en sus ambulancias. Además, la entidad señaló que son neutrales, imparciales e independientes.